Aquí tenemos un paquete de cosas de primer auxilio para usted y su familia. Primero que todo, tenemos guantes. Por si uno de tus hijos o si usted se rompe la piel o algo, tiene una herida y lo quiere limpiar, puede usar los guantes limpios. Y después de usarlas, las botas. Y estos también son limpios, solo son unos pañitos y los palitos. Porque si estos son para los oídos, y esto puede ser, aquí tenemos unas cremas. Como son limpios, si alguien se rompe la piel o se raspa, puedes usar estos para poner la loción. Si ya se acaban los guantes, puedes usar estos porque son limpios. Si usas los dedos, se puede infectar más fácilmente, por cierto. Aquí están estos. Y también los palitos. Estos pueden ser para los oídos, pero también para aplicar las cremas. Esta crema se llama hidrocortesón. Y es el paquete azul y verde. Y esto es si uno de tus hijos o si usted tiene picazón, se pone esta crema. La otra crema es para prevenir infección. Entonces, si tienes una herida o uno de tus niños, le puedes poner esta crema antibiótica. Y después la curita sobre la crema. Entonces, el grande para la picazón. Y esta para prevenir infección. ¿Ok? Esta cajita tiene como una sábana que es hecha de este material especial por si hace frío. Yo sé que no hace mucho frío aquí, pero sí hay alguna noche que sí, tal vez en diciembre cuando hace un poquito más frío, está más fresco. Entonces, puedes sacar esta sábana de esta cajita y te puedes cubrir si no tienes sábana. ¿Ok? Y se guarda en esta cajita. Este es un termómetro. Y se usa esto. Se pone en la boca debajo de la lengua y se cierra la boca y se aprieta este botón. Y la temperatura aparece aquí. Cuando tiene fiebre. Cuando tiene fiebre. Y para los niños, si tienen 100.4 o 101 por más de un día o por un día entero, hay que llevarlo al doctor. Y si usted o otro adulto tiene fiebre de 5.3 por un día entero o 103, hay que ir a la doctora también. Porque eso es muy alto. Y tomar mucho líquido y la leche. Y esto lo podemos guardar en esta cajita también. Estos son aspirina y si tienes dolor de cabeza, te lo puedes tomar. Y no son para niños. Esto es solo para usted, ¿ok? O adultos. Aquí están las punitas. Por si hay una herida pequeña, le pones la crema pequeña esta y después la punta para proteger la herida. Y hay muchas aquí en este paquete. También con más química. La quemadura también. Si es pequeña, puedes usar la curita porque no son tan grandes. Creo que aquí tenemos más grandes. Esta, aquí se ve que es más grande. La área que puede cubrir, entonces si hay una herida más grande, puedes usarla más grande. Tenemos dos de las grandes. ¿Tú tienes siete de las curitas pequeñas? Este es un vendaje. Tenemos dos vendajes aquí. A ver, esta es más flexible. Esta es más gruesa. Entonces si la herida es más grande y se tiene que proteger más, hay que usarla más grande. Y esta es más pequeña que también es más fácil de cortar por si es en el dedo, lo puedes cortar y tal. Y tenemos tijeras aquí adentro, si estás pensando. Y la tepa es fácil de romper porque eso no usan en el hospital. Este paquetito tiene corta uñas para niños, pequeños y también para adultos. Y uno tiene pinzas por si se mete una estilla. Una estilla por la madera se puede quitar con la tiza o tal vez cualquier algo que se mete y una tijerita ahí. Esa es la tijerita. ¿Qué es la tijerita? ¿Qué es la tijerita? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, como quemarlo para desinfectar. Con esto si no quieres desinfectar tenemos pañitas de agua que son para desinfectar. Pero si ya se acaban esto, esto se puede quemar. Se pone la tijerita en el fuego y se dice que se puede desinfectar. Y como acabo de mencionar, estos son pañitos de alcohol que se pueden usar para desinfectar. Tenemos ocho. Y estos pañitos son para limpiarse las manos y si vas a caminar a algún lado o tal vez ir al pueblo y no tenes chance de lavarte las manos, te puedes llevar uno de estos en tu bolsillo y se saca, lo abre y se puede limpiar las manos así. En tu zona, cada día, en la vida, en el marido, en el marido, en el marido, en el marido. Y aquí está una banda de agua. Hoy, está el hilo dentario. Y hilo dentario. Ah, están bien. ¿Te acordás de la charla de Vanessa? Sí. Sí. Es muy bueno. Que si yo viera a vosotros, todas las cositas que iría limpiarse los dientes ahorita en la mañana. Sí. Ahora tienes aquí. ¿Y te acordás como usarlo? Sí. Que se saca hasta el codo y se corta cada diente y no hasta la encía para que no te lastimen. Sí. Y aquí están varias curitas de diferentes tamaños. Aquí están unos más pequeños y uno que es muy grande. Creo que solo es una gaza, pero lo que puedes hacer con esto es ponerlo en la herida y después poner teto o el vendaje sobre la gaza. ¿Cómo? Sí. Exactamente. Y para la gaza tenemos... ¿Y tú también? ¿Esto? ¿Para que lo agarre? Sí. Para que lo agarre y mantenerlo en el lugar. Y esto es líquido para desinfectar otra vez, que te lo puedes poner en tu cartera o en el bolsillo. Y si no tienes chance de lavarte las manos, te lo puedes usar. Y vuelve. A ver, yo puedo quitar allá, al del alcalde. Sí. Y no se tiene que enjugar ni nada. Por eso está conveniente. Ok. ¿Y estos palillos? ¿Y estos palillos son para, por si tal vez uno de tus niños tiene dolor de garganta, puedes poner esto en la boca y inspeccionar. Y también, si uno se rompe el dedo, lo pones en el dedo y con el delaje, si con el delaje se enrolla y no puede mantener derecho hasta que puedas ir al doctor. Ok. Ok. Es muy importante ir al doctor por eso. Yo estoy bien. Ok. A mí me enseñó mucho una primavera de esto. Ok, qué bien. Entonces vamos a poner todo en este paquetito y... Sí. Y ahí me lo dejo un guantalín. Para que si algo pasa, sabes exactamente dónde está. Todo en su lugar. Como van a utilizar... . . . . . . . . . Yo también.